Y se queda. Adiós a dos canteranos del Real Madrid. El Real Madrid ha decidido apostar por la continuidad de Ferland Mendy. Según José Félix Díaz, el lateral francés renovará su contrato con el Club Blanco hasta 2027, un movimiento que podría desencadenar la salida de dos canteranos madridistas. Mendy ha demostrado ser una pieza clave para Carlo Ancelotti, quien no ha escatimado elogios al calificarlo como el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo. Para el técnico italiano, asegurar la permanencia del galo es una gran noticia, aunque deja a otros jugadores en una situación comprometida. Cabe destacar que esta renovación no afecta a la llamada Operación Davies. El posible fichaje de Alfonso Davies sigue en marcha y se considera una operación independiente. Aún así, si el canadiense llegase a vestir la camiseta blanca, el lateral izquierdo del Madrid se llenaría de talento y competencia. En este escenario, tanto Fran García como Miguel Gutiérrez se verían obligados a buscar minutos lejos del Santiago Bernabéu. Hace no tanto tiempo, Mendy generaba dudas por su falta de continuidad debido a las lesiones. Sin embargo, la pasada temporada logró consolidarse y este inicio de curso ha demostrado que está preparado para mantener un alto nivel. Su renovación es un voto de confianza en su talento y dedicación, pero plantea un dilema para la plantilla. Con Mendy y la posible llegada de Davies, el Real Madrid se enfrentaría a una sobrepoblación en el lateral izquierdo. Miguel Gutiérrez, el canterano madridista que brilló durante su sesión, es uno de los más afectados. A pesar de que el club ha seguido de cerca su progreso y podría recuperarlo por solo 9 millones de euros, las puertas del primer equipo parecen cerradas si Mendy y Davies comparten el puesto. Desde Valdebebas hay admiración y reconocimiento por el crecimiento de Miguel, pero el calendario de Florentino Pérez apunta en otra dirección. La decisión de renovar a Mendy hasta 2027 marca una hoja de ruta clara, reforzar la posición con experiencia y calidad, aunque eso signifique sacrificar la proyección de los talentos de la cantera. El madridismo se encuentra, una vez más, ante el eterno dilema entre apostar por las jóvenes promesas o reforzarse con jugadores de élite contrastada. Mientras el club planifica su futuro, los canteranos esperan su oportunidad, conscientes de que vestir la camiseta blanca es un privilegio que pocos logran. Vinicius, MVP de la última Champions. Mbappé no tarda en rendirle homenaje. Vinicius Jr. sigue demostrando con su magia en el campo por qué es una de las mayores joyas del Real Madrid y del fútbol mundial. Pese a los constantes cintos de algunos por apagar su brillo, el brasileño ha sido nombrado MVP de la última Champions League, un reconocimiento que refuerza su estatus de estrella. Y como si fuera un guión escrito para el madridismo, Kylian Mbappé no tardó ni dos minutos en felicitar a su amigo y compañero de profesión. Desde hace semanas, Vinicius ha sido el blanco de críticas desmesuradas, ataques que provienen tanto de detractores como de cierta prensa que parece tenerle en el punto de mira. Pero Vinicius, con la humildad y la determinación que le caracterizan, ha preferido responder donde más duele a sus críticos, en el terreno de juego. Así lo demostró la temporada pasada, y así lo sigue haciendo ahora, silenciando bocas a base de goles, asistencias y actuaciones memorables. En su cuenta de Instagram, Vinicius compartió una foto junto al trofeo que le acredita como el mejor jugador de la Champions 2023-24. El trabajo y la personalidad te llevan a lugares altos. Gracias a todos mis compañeros por esto. Os quiero, escribió el brasileño, dejando claro que su éxito es el resultado de esfuerzo, talento y el apoyo incondicional de sus compañeros. Vinicius ha pasado de ser un meme para sus críticos a ser una auténtica estrella mundial. Su transformación ha sido la mejor respuesta a todos los que dudaron de él. En el Madrid, figuras como Courtoas, Brahim y Rodrigo no tardaron en felicitarle, demostrando que el vestuario blanco es una familia unida. El madridismo lo tiene claro. El éxito de Vinicius es el éxito de todos, porque encarna los valores de lucha, entrega y superación que siempre han caracterizado al club. Pero esto es solo el principio. Este título como mejor jugador de la última Champions es solo un aperitivo de lo que puede venir el próximo 28 de octubre, cuando se entregará el Balón de Oro. Cada día está más cerca, y el madridismo sueña con ver a Vinicius alzar el prestigioso galardón, porque su brillo no se apaga, sino que ilumina el camino hacia nuevos éxitos. Vinicius ha llegado para quedarse, y el mundo del fútbol ya no puede ignorarlo. ¡A la Madrid! El Florentino provoca la locura en el Barça, oferta de 250 millones por la Mine Jamal. La Mine Jamal se ha convertido en la gran sensación del fútbol europeo en este inicio de temporada. La joven Perla Coulé está acaparando todas las miradas, y su impacto no ha pasado desapercibido para los grandes clubes del continente. Tanto es así, que según ha revelado Andy Vara, agente de Dani Olmo, el FC Barcelona recibió una oferta astronómica de 250 millones de euros por el joven talento. ¿El autor de la oferta? Nada menos que el PSG, en un intento desesperado por encontrar un sucesor para Kylian Mbappé, cuyo destino apunta al Real Madrid. La historia, que parece sacada de un thriller futbolístico, comienza con Florentino Pérez y su movimiento maestro por Mbappé. Según se cuenta, el presidente del Real Madrid habría llegado a un acuerdo con el delantero francés el pasado febrero, sin pagar un solo céntimo al Paris Saint-Germain. Este golpe sobre la mesa dejó a Al-Khelaifi en una situación límite, desatando la búsqueda frenética de un reemplazo. Fue entonces cuando la mine Yamal se convirtió en la obsesión del PSG. Una oferta de 250 millones de euros fue puesta sobre la mesa del Camp Nou, una cifra que refleja la desesperación y la locura provocada por el movimiento del Madrid en el mercado. Estas palabras confirmaron lo que muchos sospechaban. Florentino Pérez no solo se ha llevado a Mbappé, sino que también ha provocado un terremoto en la cúpula del Barça. Al-Khelaifi, superado por la jugada maestra del Madrid, intentó una maniobra de último minuto para hacerse con el diamante culé. Sin embargo, el Barcelona, consciente del valor y del potencial de la mine Yamal, rechazó la propuesta del PSG, manteniendo al joven talento en la ciudad condal, por ahora. Este verano ha sido solo el primer capítulo de lo que promete ser una saga de mercado apasionante. El PSG, con su chequera siempre lista, ha dejado claro que la mine Yamal es un objetivo prioritario. Y con Florentino Pérez siempre en el horizonte, el madridismo sabe que su presidente no solo juega en el césped, sino también en los despachos, desatando movimientos que sacuden a los rivales. Los 250 millones ofrecidos por el PSG pueden quedarse cortos si la mine sigue brillando. Y cada mercado de fichajes será una nueva batalla por su talento. La gran incógnita es ¿cómo responderá el Barcelona ante las futuras ofertas desorbitadas? Con un Florentino que siempre va un paso por delante, provocando movimientos que alteran el equilibrio de poder en Europa, el madridismo observa este espectáculo con la certeza de que el club blanco siempre marca el ritmo en el mercado. Mientras tanto, el Barça vive con la sombra de Florentino y el Madrid planeando sobre sus joyas, conscientes de que en el Santiago Bernabéu los sueños se convierten en realidad.